Lo mismo que os expliqué el otro día de buenos días, buenas tardes, buenas noches, de eso que pregunto este, que no lo puedo decir. Siempre hay opciones para todo. Voy a buscar P6, ¿vale? No hay, pero hay una aplicación que se llama Rollup, esto no lo he explicado aquí, que algunas, algunas aplicaciones te permite ejecutarla online, ¿vale? Entonces le tienes que dar launch online y lo único es que tienes que tener una cuenta. ¿Vale? Yo creo, pero yo creo que con Google me dejará entrar, voy a probar, pero si no me tengo que hacer una cuenta. Voy a intentar entrar con la del instituto, si no me deja, entro con la mía personal. Dice que, vamos a ver, clase de inglés. You're about to launch P6 using your started rollup account. Account with the started plan only gives access to basic capabilities of our cloud platform. ¿Vale? Que tiene limitada, que si quieres pagar, puedes tener más cosas. No podrás guardarlo, pero si podéis copiar el código y pegarlo y ya está. Audio playback, oh, tiene audio playback. Minimal computing resources will be allocated. Quiero decir que te pueden dar más recursos ordenados o menos y te dan lo mínimo posible. Bueno, me parece bien. Pero, sea como sea. ¿Ve? Se abre una ventana nueva. Mirad. Lo tengo aquí en una ventana del navegador. Y. 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 Yo, ¿por qué os alegráis de que hayan las desgracias ajenas? Y yo. Me deja pegado, ¿no? Vale, Dina. De todas maneras, vamos a hacer lo que te he dicho. ¿Qué te inquieta? Y tarda mucho, no es lo mismo, pero bueno. Que a mí no me inquieta nada. ¿Cómo? Eso, eso, ¿tú crees que a mí me inquieta? ¿Qué te inquieta? Venga, que me tiren huevo en Halloween. Me van a tirar huevo en Halloween. w Bien. No lo sé. No, no. Bien.